Ok, quiero criticar rápidamente la película mexicana Placas de Acero, Placas de Acero es una película policiaca sobre un tipo llamado Roberto Recto, si, Roberto Recto, que es enviado a la policía, o sea, a la estación de policía de la Ciudad de México, y con su compañero tienen que detener el caníbal de Chosimilco, creo que así se llamaba, y un montón de desventuras y un montón de cosas. ¿Qué es lo que podemos decir de esta película? Tiene una buena idea, sí, sé que es una copia de Trinity Day, por momentos, tiene una buena idea de esto del caníbal, podrían haber sido algo serios o algo graciosos al nivel de Housewives de Edgar Wright, pero como es el cine mexicano, este producto es un desastre, Posiblemente sea de las típicas películas que te puedes reír con tu amigo de lo estúpida que está la película, porque el principal problema para mí es que no hay un tono definido aquí, en la película, Porque el personaje de Roberto Recto es serio, como el de Simon Pegg, que no es nada malo, pero el problema es que toda la película tiene chistes, un montón de chistes, O albores que nunca me ha gustado en un guión para una película mexicana, y se siente fuera de lugar los chistes, pero cuando quieren hacer serios, tampoco les funciona, sinceramente se me hizo un fiasco, Se me hizo muy aburrido esta película, no hay algo destacable, y luego no tiene sentido, hay un montón de escenas incongruentes, que real, que quisiera tener el trailer, O algo para ponerles una imagen en un pedacito, que es algo de que, ok, de esto no es un spoiler, tal cual, el caníbal es afectado por una cosa, Por una droga, así lo voy a decir, ya está claro, y obviamente esa droga, pues lo convierte como en zombies, o en caníbales, y pues obviamente, pues, muerde. Hay una escena, esto ya es un spoiler, pero me vale más, porque es un asco de película, de que el oficial Roberto Recto, por accidente, inhala eso, Y pues el güey se quita la camineta, y que no sé qué, en la patrulla con su compañero, que dije, a huevo, vamos a tener una escena, o sea, algo de tensión, Algo de que, no, no quiero hacer esto, o van a chocar, o cosas así, y no, el tipo sale de la patrulla, y de vez de morder a alguien, comienza a bailar, Y luego allá después, en la estación de policía, todos se ríen, y yo me quedé con que, ok, me estableciste, de que son como zombies, no bailadores, O sea, dije, si no puedes mantener esta cosa, no me puedo creer toda la película, no hay nada destacado, a lo mejor el villano, tiene una buena actuación, Pero ya los demás, se sienten vacíos, los post protagonistas no tienen nada de química, no se llevan bien, el que hace Roberto Recto, actuar en el culo, O sea, solo porque es recto, tiene que hablar así, como si fuera un robot, y el otro, como es muy, muy divertido, muy de la calle, ya, ya sí, ya hablamos, ¿no? Ah, con pinches albures, no, la verdad es que, ay, me dolió que, no, la verdad es que no, no, o sea, esta película podía haber tenido chistes, En, por momentos, y tener escenas serias, pero no, de hecho hay una escena, escena a mí, muy desperdiciada, la verdad, Que es algo que le dice el villano al Roberto Recto, y pasan así, una situación, con un montón de gente, una multitud, con tranchas, o sea, cosas así, Y, tú dirás, ah, pues, alabuñaron el brazo, le quemaron una parte, o le pegaron el ojo, o algo así, o romperon el brazo, mínimo, No, no, el compañero lo saca, no tiene esta madre, el chaleco, el chaleco de la policía, solo tiene una camiseta rota, y ya está, O sea, por Dios, es tan incógnete, más que The Crush, y yo que The Crush, la odie, que ya aproximadamente se va a estar en México, para que puedan ver mi reseña, Y, personalmente, esta película es una porquería, no sé, porque estoy hablando de ella, o sea, sinceramente, tal vez, no lo voy a editar, lo voy a sacar así, Así que, voy a ver que, como lo he decidido, en conclusión, Black es de cero, es una mierda de película, muy aburrida, no, tiene chiste por un montón, Pero no da nada de risa, no hay nula química entre los protagonistas, los protagonistas actúan en el culo, con un villano que pedía haber sido interesante, Pero al final lo desaprovechan, y yo voy a consumir esa droga, para morir al director y al escritor, para que me hicieran esta película, Yo le doy un 0.1 de 10, ¿por qué le doy un 0.1 de 10? Principalmente porque no me gusta dar cero, o sea, ya le diría The Fanatic, Que, que era algo, que ya está subida la reseña, y no sé, que es la única que le di 0, pero ya 0, 0, es terrible, y creo que hay una cosa que sí me gustó, Una idea, o sea, es la idea, técnicamente, pero, así que nos vemos para la próxima, bye.